Una noche de lluvia fue suficiente para evidenciar los baches que surgen debido al paso constante de camiones de carga en la calle principal de la colonia San José del Alto. Desde coches pequeños hasta grandes camionetas les cuesta avanzar. A pesar de estar a una cuadra del boulevard aeropuerto, esto no bastó para que las autoridades pusieran atención en esta parte de la avenida, que es un paso principal para varios automovilistas. Al ser una calle estrecha aunado a otros coches estacionados en ambas aceras, los automovilistas tienen que cruzar lentamente ya que los baches no se aprecian por el inmerso charco que se generó por la lluvia. Este problema sigue en aumento ya que el charco que se formó tapa los hoyos. Por consecuencia, con el paso de los autos, esto poco a poco crece en lo que era una calle pavimentada con asfalto. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Alberto Campos Payares, Bajío TV.